muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más a otro vídeo de intimidad con los asistentes en esta ocasión le toca a la señorita kate jina aquí aquí la tenemos tiene un bonito diseño ella es un demonio y estuvo por recientemente en el evento de pues la belleza maldita no de hecho así la apodan aquí tienen su información dice un demonio nacido para ser maldecida matando a todos los seres vivos que compartían al mismo tiempo y lugar con ella pagaba de un lugar a otro el reino de los demonios por ello pero su belleza atraía a todo el mundo hacia ella aunque conocieron su maldición finalmente escapó al mundo humano pero el hombre el nombre belleza maldita era conocido incluso entre los humanos así que continuó huyendo de la gente que la perseguía bien parecer que es todo el texto así que presente vamos a dar paso a su evento de intimidad o cinemática de intimidad como lo quieran llamar y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Entendido. Sí. Ah... 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 ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a un poco a la calle? ¿Puedes ir a un poco a la calle? Así es. ¿Puedes ir a la noche? ¿Puedes ir a la noche? Sí. Pues bien gente. Ese fue el evento de intimidad o la cinemática de intimidad de la señorita Katellina. Así que pues bien hasta aquí lo vamos a ir dejando. Ya saben, como siempre lo he dicho, si lo gustó, suscríbanse, comenten, compartan, denle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo en otra ocasión, hasta la próxima